Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, donde van a ver este contenido, pues bendiciones para cada uno, pues ahorita aquí estamos con Yanira que vino, creo que la van a sobar, verdad? Si, a eso vino ella, hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a ver este hermoso video, verdad? Pues aquí otra vez de nuevo con Yanira, ella me estaba comentando antes del video, pues que viene acá conmigo a sobarse porque le duele un poquito aquí su vientre, pero antes que nada siempre me gusta siempre en especial brindarles un fuerte abrazo hacia la distancia de cada uno de ustedes y agradeciéndoles siempre por esas vistas, verdad? Que ustedes siempre están frecuentes viendo mis videos y no se olviden de dejar sus like, ahí siempre, como yo digo, siempre yo les vuelvo a repetir muchas veces, verdad? Que los aprecio demasiado a cada uno por nombre y ahí está Yanira, ella les va a comentar como se ha sentido, como se siente y todo. Bueno, amigos, aquí el día con casistas va a decirles que me duele aquí un accidente aquí con las tirajitos y hace como tres días fui al puesto de salud aquí. Nadie quiere jabalí? Nadie quiere jabalí. Y fui que me dolía la garganza, de dolor de cuerpo y dolor de cabeza, ahí tenía un poco de oro y me hicieron esperar bastante y no me dieron nada. no había sin duda si no había me hicieron una receta vine yo como no tengo dinero y que iba una muchacha para la nueva y me dijo si quieres vamos me dijo que llevo a la nueva para ella le dije me vine yo me fui con ella fui al puesto de salud de la nueva y allá si me dieron me dieron pastillas como color así como una jalita me dieron así pastillas me dieron otras cosas más para la gripe como se siente hoy me las tomé sentí mejor no siento nada ahora como bien le da bastante apetito ahora ay que bueno está bien verdad porque si ella come el bebé también ahí va comiendo y le va desarrollando más muy bien pues ahí se encuentra y Dania también con nosotros hola amigos bendiciones donde quiera que se encuentren un fuerte saludo gracias a la distancia y que Dios me los tenga con un saludo donde quiera que se encuentren también verdad y siempre esperando que nos apoyen que se suscriban en nuestro canal para seguirnos apoyando verdad y que y un fuerte abrazo hasta la distancia también ahí está Martina ahí está Martina también yo aquí estoy que me enfermo así ida ajá bueno ida pensativa o qué pues hola amigos bendiciones para todas esas personas lindas que van a ver este contenido verdad si aquí estamos nosotros apoyando a Yanira verdad y como le digo yo va que siempre hay personas buenas porque ella dice va que una su amiga se la llevó a la nueva porque aquí dice que no le dieron nada porque no había me imagino que no había y se encontró a esa persona tan linda también que se la llevó y allá pues le dieron su medicina a ella pues siempre también hay que agradecerle a esa persona linda que hizo favor a ella verdad y aquí estamos nosotros también apoyándola y ahí sigue echándole ganas y lo que le deseamos a ella pues que siga comiendo que se cuide porque no es nada más estar esperando uno un bebé entonces hay que comer cuando se puede verdad porque uno enfermo uno no desea nada pues ahora que ella ya dice que ella ya come que cada rato pues no importa lo que ella consiga para comer si es una galleta pues bienvenido sea si es un plato de ensalada coma mamita un banano una manzana con grita todo es saludable así es si así es entonces yo le deseo va que ya no se ha desmayado pues ahorita ya no bien gracias a Dios que bueno ya no ha ella ha tenido esos desmayos de aquel día nos asustó verdad y gracias a Dios también con unas vitaminas unas vitaminas también que ella se tomó pues gracias a Dios le ha ayudado bastante y de igual manera también yo les agradezco mucho también a todo el público los que han brindado sus oraciones hacia mi persona porque ahora ya me siento más o menos y agarré un poquito la comida y estoy tomando de esta de esta fórmula ajá que ahí entre todos mis hijos pues este pusieron un granito de arena cada uno porque esta fórmula es bastante cara y para uno pues que no tiene dinero pues entonces no la puede comprar verdad porque vale casi 200 quetzales pero un poquito un poquito ahí fueron poniendo y a Dios gracias y a ellos que ahí me compraron mi leche eso es lo que yo me estoy tomando y ahora si ya me siento ya bien fuerte como siempre verdad he estado yo fuerte ahí siempre bendiciones ahorita voy a sobar a Yanira por aquí el aceite el aceite el aceite ahí aquí estamos con Yanira aquí se va a sobar ¿por qué me quitan el aceite con el huevo? se come ¿duele? ¿me duele? sí tal vez la voz pues ahorita voy a sobar a ver cómo tiene su embarazo ¿por qué pantalones así? así bonito porque así en el pantalón porque falda a veces se levanta ajá hoy si está grandecito venga Martina venga y dale no Martina no se le tocaba así Martina solo hágale así no duro solo pase por eso era que ella dudaba verdad que si estaba o no estaba embarazada hoy si se le toca más bien ya el bebé ha desarrollado venga obvio porque está vivo por ejemplo vivo le llamamos nosotros que está activo pues sí ya se menea pues estamos muy contentas felices porque sí ahora ya se toca como así pero antes pasó tiempo que no se tocaba pues allá con mi mamá que dije que va a ser para que se mueve rápido verdad que sí yo digo tengo una niña que me ayuda más pero ahí vamos a ver verdad porque como decimos no estamos a escoger por si es hembra o varón ella ya tiene una nena si es una nena quiere otra nena en cambio yo no tenía cuatro hemas pero yo decía que le daban un varón ella por pensar que si la va a ayudar más una nena porque la ayuda más pero todos los niños son bienvenidos sí así es yo digo que depende a como uno los educa porque por ejemplo ven los niños hacen fresco hacen esto porque así están acostumbrados y si se enferman ahí le llevan el plato y comida a la cama a la mamá para que coma bien encajadito si lo tiene se le encajó el bebé miren por eso de que le duele si le dolió suba sus le duele porque lo tiene bien encajado incluso ayer me senté así casi cuando podía levantarte no no me agarró dolor es que ahora ya tenía varios días de no varios tiempitos puede no sogarse y ahorita que ella come debería de comer más para que Martina la quiere ver gorda sí así me gusta de los niños gordos pero fíjense que el que trae para ser gordo aunque coma y el que trae para ser flaco aunque coma bastante es flaco yo cuando resuelto embarazada me pongo más seca después cuando ella se me quita porque cuando le da náusea a uno pues de ella le pasa a uno eso y si engordo un poquito porque cuando doy de mamar vuelvo a bajar más que todo vuelve a su cuerpo normal como si así ha sido yo he sido así yo sí he sido Barbie Dios gracias gracias Dios no es que cuando uno da de mamar uno baja también porque uno come y come y más jala a los niños le dolió un poquito porque no tenía el pajarito no porque ahorita dice que ya se le fueron todos los que tenía ya se le fue todo ya dice el sueño y todo ya se le fue ya ya no le da sueño ya no ya no me caigo sola ya no se cae sola es que ya bien delgadita si pues Yanira más que todo vino hoy de emergencia por la razón de que lo traía abajo por eso le dolía pero no fuerte va a mí a poco le dolía quien mi iris porque ella es altita pero ella es delgadita ahora la que va a ser un poquito gordita me la matizó vamos así otra vez mira aquí ahí está si ve así ve no se mira como que ya haya tenido hijos porque el cuerpecito que tiene bien delgadita no se mira se mira como que te dieron unos 15 años cuando sienta usted un pequeño doblecito otra vez entonces viene otra vez a sobarse porque es un control y pues este yo puse a que las muchachas le tocaran porque si ya se le toca bastante por aquí ve ay dios casi no se le ve ahí siempre voy a estar mostrándoles ahí a la hora del parto cuando Yanira esté con sus dolores cuando tenga su bebé todo eso Yanira vamos a estar siempre mostrándoles al público como va la pancita si como va su pancita ahora si la tiene más grandecita ya miren si pues no se le ve pero bonito pero bonito porque no echa un gran estómago panzotota se mira como que si no haya tenido bebé incluso he ido después de salud con mi nena y me dicen que es mi hermanita como ella bien pequeña fue menor de edad tuvo su nena ahorita cuantos años tiene ya yo tengo los 18 los acaba de cumplir bueno amigos hasta aquí hemos llegado con este video esperando siempre que les guste bendiciones para cada uno hasta el próximo video hasta la próxima gracias